Muy bien, antes de empezar con los acordes, creo que es buena idea dar una pequeña repasada a las notas que tiene la guitarra porque de ahí vamos a tomar referencia para los acordes que les voy a estar enseñando Ok, recordemos, las notas de la guitarra son las siguientes Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si y Do Por ahí va a estar presentando la pantalla Y ok, recuerden bien esas notas Si ya la saben, que bueno, si no, pues me morí Porque va a ser parte fundamental para esto Ok, una vez aprendiéndose eso o entendiendo eso Lo siguiente que les voy a enseñar son las cuatro posiciones que normalmente utilizamos aquí en el regional mexicano Puede ser que por ahí se me escape una o dos Pero con estas cuatro son más que suficientes para que aprendan todos los acordes Sí, acordes, puedo decirles otra cosa, pero acordes sí Ok, vamos a empezar con este acorde Ok, no, vamos a empezar mejor acá ¿Por qué? Porque aquí es el inicio de la guitarra Es el inicio de los trastes y creo que es mejor que lo entiendan aquí Ok, vamos a empezar con este acorde ¿Cómo se forma este acorde? Ok, colocamos dedo índice para presionar primera y segunda cuerda traste uno Y luego dedo medio para presionar tercera cuerda traste dos Y luego para presionar la tercera cuerda va a ser con el dedo anular traste tres Entonces, este es el acorde de Fa Perfecto Entonces, tomando en cuenta la escalita o las notas que les puse ahorita Era Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa Fa sostenido ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, igual como en la escalita que les puse anteriormente Recorríamos solamente un traste hacia adelante En esto haremos exactamente lo mismo Aquí es un Fa Recorremos este dedo un traste hacia adelante Este dedo un traste hacia adelante Y este dedo un traste hacia adelante Y ahora es un Fa sostenido Hacemos lo mismo otra vez Y es un Sol Lo mismo, Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Y nuevamente Fa Ok Entonces Ya sabemos todos los acuerdos de Fa A Fa Está muy difícil hacer el acorde acá Pero ok Ya tenemos todos los acuerdos mayores Básicamente aquí Ok La segunda posición que les voy a decir Es esta Que sería un Do séptimo Ok Para su fortuna Empezamos en el Do Ok Do séptimo ¿Cómo hacemos este acorde? Dedo índice encima de la primera Segunda cuerda traste número uno Luego vamos a poner el Dedo meñique encima de la tercera cuerda traste número tres Luego el dedo anular Encima de la cuarta cuerda traste número dos Y el dedo Ah, era el dedo medio Ahora sí El dedo anular encima De la quinta cuerda traste número tres Y así colocamos este acorde Este es un Do Hacemos lo mismo Movemos hacia adelante Cada dedo Un traste Y es Do sostenido séptimo Re séptimo Re sostenido séptimo Mi séptimo Fa séptimo Fa sostenido séptimo Sol séptimo Sol sostenido séptimo Y así sucesivamente nos vamos para allá Luego La La sostenido séptimo Y así nos vamos Hasta donde nos deje la guitarra Ok Tercera posición Aquí mismo Este es un Do Pero mayor ahora Ok Es un Do mayor Que es igual a este Ok, Do mayor ¿Cómo hacemos esto? Dedo índice Vamos a presionar este Cuarta cuerda traste número dos Dedo medio Vamos a presionar Quinta cuerda traste número cinco Y con el dedo meñique Vamos a presionar Tercera cuerda Traste número cinco Y al mismo tiempo Vamos a mutear La primera y segunda cuerda Entonces Este es un Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Sostenido Do Sol 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 sostenido La Y así sucesivamente Ok Aquí hay una pequeña variante Aquí tenemos un Do Recuerda La nota inicial Si nosotros movemos este dedo solamente hacia atrás Este Viene siendo un Do menor Do mayor Do menor Do mayor Do menor Ok, este dedo pareciera que pisa algo Pero verdaderamente está flotando Do menor, mayor, do menor Ok, ahora quedémonos en el do menor Levantamos este dedo Y este dedo que no estaba haciendo nada Lo vamos a poner ahora En la tercera cuerda traste número 3 Dando ahora Un do menor séptimo Y hacemos lo mismo Do menor séptimo Do sostenido menor séptimo Re menor séptimo Re sostenido menor séptimo Y así sucesivamente Mi menor séptimo Fa menor séptimo Y así nos vamos contando nota por nota O este acorde por acorde Ok, entonces ya tenemos este acorde Uno, dos, tres acordes Con su variante Su variante Nos falta un acorde más Este acorde viene siendo este En este caso sería un si bemol menor Que sería primera cuerda traste número 1 Segunda cuerda traste número 2 Tercera cuerda traste número 3 Índice medio anular Entonces, este es un si bemol menor Si menor Do menor Do sostenido menor Re menor Re sostenido menor Y así sucesivamente, ok Mi menor, fa menor Y así nos vamos contando Entonces ya tenemos un acorde Dos acordes O posición de acordes O posición de acordes Tres Posición de acordes Su variante Su variante Y esta otra posición Ya están las cuatro Pero aquí se me olvidó decirles este Este era el mayor ¿Se acuerdan? El primero que les mostré El fa mayor Para hacer la variante menor Simplemente hay que levantar este dedo Y con este dedo vamos a presionar Las primeras tres cuerdas Y este es menor ahora Fa menor Fa sostenido menor Sol menor Y así nos vamos contando Entonces es una posición Dos posición Tres posición Y cuatro posición Si se aprenden bien esas posiciones Básicamente ya se aprenderon Todos los acordes Y para que vean que no es solamente Invento mío Aquí les va una prueba Por aquí va a estar apareciendo Un documento Que yo hago Que les pongo en los tutoriales Y vamos a agarrar un al azar Por ejemplo Este que se llama Jardín de Olvido O Jardín Olvidado Ok Digamos que yo no conozco los acordes Y estoy viendo el documento Y en el documento Es que yo no pongo los acordes Simplemente se los digo en el video Ok Olvidé los acordes que enseñaron en el video Y me toca a mí descifrar Cuáles eran los acordes Entonces dice Las flores que te llevabas Se sacaron Entonces nos damos cuenta Que en la primera línea Hay dos acordes Y yo no sé cuál es ninguno De los dos acordes Pero yo sé que aquí es un Fa Entonces Fa sostenido Sol Ah ok Ese es el acorde de Sol Ahora hay que encontrar El Si menor Tenemos de dos Sabemos que este es Fa Fa menor Fa sostenido menor Sol menor Fa sostenido menor La menor La sostenido menor Si menor Si menor Si bemol menor Y Si menor Entonces Aquí hay de dos Puede ser que este es el Sol Y aquí está el Si menor O puede ser Sabíamos que aquí es Si bemol menor Y aquí es Si menor Entonces puede ser aquí O puede ser acá En donde ustedes quieran Pero ya encontramos los acordes Entonces sería Las flores que te llevabas Se secaron O Las flores que te llevabas Se secaron Ya se marcharon Ahora ¿Dónde estaba el Do? Ah El Do aquí empieza Entonces Las flores que te llevabas Se secaron Ya se marcharon Igual que Re séptimo Pues si aquí era el Do En esta posición es Do séptimo Do sostenido séptimo Re séptimo Entonces Do Re séptimo Las flores que te llevabas Se secaron Ya se marcharon Igual que tu amor Por mí Entonces Ya Encontré Los acordes Ahora vamos a A una especie de Precoro Que sería Mira nada más Que linda está Pero lástima Que ya te va Mi menor séptimo Ah Pues sabía que aquí era el Do Si yo hacía esto Era un Do menor Y si yo colocaba el dedo acá Era un Do menor séptimo Entonces Dos tenía menor séptimo Re menor séptimo Dos tenía menor séptimo Mi menor séptimo Entonces era Do Re séptimo Mi menor séptimo Entonces Pero lástima Ya te va Más no creas Que te voy Ah la menor Y yo sé que puede ser un poquito cansado Pero es la mejor forma En la que pueden ir memorizando Los acordes Y así gente Es como van encontrando Los acordes Eso fue un ejemplo Ahora pueden encontrar Acordes por internet Letras con acordes Buscarlas por donde sea Y si no conocen algún acorde Pueden ir contando Uno por uno Así hasta que se vayan Memorizando Los acordes Así que Prácticamente Podríamos decir Que ahora Ya saben Todos los acordes Que hay en el regional mexicano Más elfana E It Was Lo 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 Gracias.